Pues señores, vamos a seguir hablando de romanticismo, pero en esta oportunidad nos vamos para el desafío 20 años. A ver. Todo el mundo habla de Juan el Espiritista. Claro, ahí sigue todos. ¡Puro, yo te conjuro! ¡Puro, yo te conjuro! Él siempre sale, Giri, como limpiando el sol, el agua, el aire, todo. Todas las auras, todas las cosas que ustedes... Oiga, yo les tengo una pregunta. Cuando uno anda... Supuestamente si uno se mete como con un brujo o una bruja, le dicen que está embrujado. En este caso, si uno es espiritista, uno está espirituado, pues, irritado, ¿espiritu qué? Yo he tenido amigos que leen cartas y tienen esos dones y tienen pareja, me dicen que ellos en la relación no se meten para evitar... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ansiedad. Ah, bueno. El cuento es que aquí él nos va a hablar sobre esos dones que tiene para ser espiritista que muchos no entendemos y me incluyo, pero además de su historia de amor con una mujer mucho mayor. Miren esto. ¡Ay, qué maldad! Así dijo el periodista. Vean. Tengo 29 años, me dedico al espiritismo, a la espiritualidad. Espiritismo es ser una persona espiritual, por así decirlo. La espiritualidad crea un vínculo sagrado con lo divino y con lo celestial, con lo terrenal. Así es, él es Juan el Espiritista. Está aquí en el desafío con toda su paz, su luz y su ejército de arcángeles, compitiendo por los 400 millones de pesos que entrega el programa al hombre ganador. Juan hoy nos revela cómo y por qué tiene dones, los cuales utiliza para ayudar a las personas que lo necesitan. Desde muy pequeño, mi mamá, mis abuelos, toda mi familia ha sido muy espiritual y fue por dones de la naturaleza que yo adquirí esa disciplina. Mi mamá es docente y desde sus inicios, desde tiempo ancestral, yo veía cómo ella hacía sus trabajos, la gente le pedía ayuda a través de la espiritualidad, ¿cierto? Para que salieran de diferentes situaciones difíciles. Mi papá también no convivió mucho conmigo porque mi mamá fue padre y madre, entonces me di cuenta que mi papá pertenece a un resguardo indígena en Río Sucio, Caldas y pues él me di cuenta que él también traía como esos dones. Pero esos dones no son, no tienen nada que ver con santería, brujería, esas cosas, ¿o sí? No, simplemente se ataca lo que es la brujería, la santería, el mal de ojo, se ataca al mal, desde el bien se ataca al mal, desde Dios Todopoderoso. Dios es el bien, Dios es el que tiene el poder sobre nosotros y con la ayuda de sus ángeles. No es que yo haya decidido, por decir, dedicarme a esto, simplemente sucedió. Mi mente se iluminó, mi ser se iluminó, mi conciencia se iluminó, mi cuerpo se iluminó. Todo fue un poco rebelde, no le hacía caso a mi mamá extrovertido, ¿cierto? Pero rebelde, ¿cierto? No le hacía caso a nadie. Por ahí a los 11, 12 años, como que vino una luz, una luz divina y me di cuenta que tenía mucho potencial para salir de esa situación y desde ahí comenzó todo mi proceso espiritual. ¿Cuál es un hombre atlético? He tenido una pareja estable desde pandemia. ¿Qué edad tiene? Y 50 años. ¡Guau! ¿Por qué te gustan mayores, tan mayores? Ya saben realmente qué es el propósito de su existencia. Ella quería conocer, quizás estaba pasando por una situación compleja y yo en ese momento le ayudé a salir de eso y de alguna u otra forma hubo como un vínculo y desde ahí nos conocimos. Ella es un ángel acá en la tierra y créeme que yo la amo mucho. A llegar aquí al desafío. Ella se ha visto el desafío desde sus inicios y se conocen todos los participantes, uno le pregunta algo, ah, sí, yo me doy este capítulo y pasa esto, esto y aquello, él se llama así, tal persona se llama así y lo deja uno asombrado porque es re fanática, ella es desafióloga de corazón. Ella me dijo, mira, yo te voy a inscribir o a hacer un video porque ella ha sido como manager, ella ha sido como la persona que siempre está, la camarógrafa, la del guión, la de todo. El desafío es algo único, algo auténtico, algo verdaderamente, me quedo sin palabras porque el desafío es grande. Si me gano el desafío, quiero llevar a cabo muchos sueños que tengo, crear un centro holístico de ejercicio, de meditación, de yoga, de fisioterapia, donde esté todo, todo reunido, lo espiritual, lo corporal y lo físico. Oye, pues muy bonito, yo lo que estoy viendo, Vargas, de pronto tú desde tu eterna sabiduría de constelaciones, puedes llegar a entender por qué un hombre, si un hombre como tan menor se mete con una mujer, porque se ha gustado una figura materna. Espérense, que le pregunte a Vargas, Vargas, yo he oído que es porque buscan una figura materna, ¿o no? Sí, pues la primera figura que le muestra a uno el ser humano a tener una relación es el papá o la mamá. En este caso, a veces el vínculo de la mamá, si la mamá de pronto ha sido una mujer que ha sido papá, cabeza de hogar, un papá con una participación muy pasiva en la casa, probablemente él ve en la mamá esa imagen tan grande que buscan la relación sentimental que sea de la misma manera. Ok, podría ser porque le gustase que iría amamantando. Ahora sí, Juan Carlos, por favor, respetas, qué bonito una relación que hoy en día se pueda mantener junta, a pesar de todo lo que diga la gente, a pesar de todos los perjuicios, me parece espectacular. Eso depende mucho de la cultura, porque en los arhuacos dicen que para garantizar que los matrimonios funcionen debe haber una diferencia generacional, uno de los dos debe ser mayor que el otro. Porque se han dicho los que se han metido con vos tan menores. ¿Conmigo? Yo no me he metido, nadie se ha metido conmigo, yo me he metido con ellos. Por eso, ¿y qué te han dicho? Por ejemplo, yo pregunto, ¿alguien que se meta conmigo qué? Es porque le gustan muertos. Ay, ven a decir, ¿alguien que se meta contigo? Se llama necrofilia. Ah, yo te digo cómo se llaman. ¿Cómo? Espiritualistas interesados. No, 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 alguien que se meta contigo, Giri, acuérdate que ya la gente no puede heredar pensión. Oye, parame bola, ¿será que este pelado con todo su conocimiento espiritual sabrá quién gana? Yo creería que él habrá preguntado, pero no lo dice. No, pero es que... Por lo pronto se van a mantener divinas sus cejas, que es lo más importante. Gracias por ver el video. Y para ver Y para ver